Enloquece en mi alma Porque esta mujer no entiende Y me hace perder la calma Mírame, que tú me tienes cansado Te llevo por todas, papi Y nunca tú eres feliz Cada vez, mi amor, si no eres conforme Si a ti yo te lo pido, yo Que más quieras tú de mí Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás sigo de ahí Quiero que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás sigo de ahí Bueno, aquí ya se repite la estructura de esta canción Vamos ahora a proceder a explicar paso a paso Desde el punteo de la introducción Primero, ante todo, debemos considerar Que la tonalidad de esta canción Estamos arrancando en el acorde Que acorde este Es un Sol menor sostenido, ¿no? O también puedes llamarlo como un La menor bemol ¿No? Vamos a, entonces, empezar, ¿no? Repito, el acorde La tonalidad principal de esta canción Es Sol menor sostenido, ¿ya? O, como lo quieran llamar La menor bemol Entonces arrancamos, ¿no? El punteo de introducción Empieza también en la posición De Sol menor sostenido Sería Es la misma posición Sino que estoy En una segunda posición De este acorde Que sería Estoy tocando las tres primeras cuerdas De esta segunda posición De este acorde Estoy en la primera cuerda Vamos a tocar tres cuerdas La primera, la segunda y la tercera La primera cuerda Toca el traste número Once La segunda cuerda Toca el traste doce Y la tercera cuerda Toca el traste número Trece ¿Ya? Ese es El acorde Bueno, estamos tocando Las tres primeras cuerdas Del acorde Sol Menor sostenido Lo que vamos a hacer a continuación Es lo siguiente Nos vamos a apoyar Este dedito Se apoya en la segunda cuerda En el traste número Catorce En la segunda cuerda Simplemente en la segunda cuerda Los demás deditos Nos mantenemos En esta posición ¿Ya? El sonido principal que debe sonar ahí Debe ser el siguiente ¿No? El sonido principal ahí Vamos a empezar por parte Esta es la parte completa del punteo ¿No? Se siente como si fueran dos guitarras ¿No? Pero se puede hacer con una sola guitarra ¿No? Tocando todo el acorde Y tocaron todas las cuerdas ayudándose ¿No? Pero el sonido principal es una sola cuerda Vamos a empezar por el sonido principal Para que te des cuenta ¿No? Primera cuerda en el traste número once Luego segunda cuerda en el traste número catorce Luego segunda cuerda en el traste doce ¿Ya? Así debe sonar Y retornas ahora a la segunda cuerda en el traste número catorce Luego finalizas en el traste número Primera cuerda en el traste número once Repítanos Primera cuerda en el traste once Segunda cuerda en el traste catorce Segunda cuerda en el traste doce Retornas a la segunda cuerda en el traste catorce Y primera cuerda en el traste número once Entonces el primer sonido principal es ¿Ya? Pero, como te digo, vamos a tocarlo como Como estuviéramos dentro del acorde de sol menor Por eso te digo que te ayudes en esta parte Que llegas a la segunda cuerda en el traste número catorce Te vas a ayudar Vas a tocar las tres cuerdas Ya, vas a hacer un trino Y en esta parte cuando llegas a la segunda cuerda Puedes tocar la segunda También no dejar solo la segunda O bien puedes también tocar dos cuerdas a la vez Por ejemplo, segunda con tercer acuerda Mira O puedes tocar la segunda cuerda sola Pero en realidad el objetivo es que se suene Que suene Que suene, perdón Que suene todo el vibrato del acorde No sol menor sostenido Por eso estamos haciendo esa interpreta Siguiente acorde Ahora vamos a hacer un fa Un acorde de fa Fa sostenido mayor Vamos a hacer una segunda posición del acorde de fa sostenido mayor Sería primera cuerda en el traste nueve Segunda cuerda en el traste once Y tercera cuerda en el traste once Esa es una segunda posición de fa mayor sostenido Aquí el sonido principal es este Pero en esta oportunidad nos vamos a apoyar De la segunda cuerda en el traste número doce Debe sonar así El sonido principal es, repito Primera cuerda en el traste número nueve Luego segunda cuerda en el traste número doce Luego segunda cuerda en el traste once Y retornamos a la segunda cuerda en el traste número doce Y finalizamos en la primera cuerda en el traste número nueve Debe sonar así En esta parte ya vamos a acompañar Igual que hicimos en la primera posición Vamos a acompañar ahora todo el acorde En el acorde fa sostenido mayor Todo sería Y aquí lo único que nos vamos a apoyar es en la segunda cuerda en el traste doce Te das cuenta Estamos tocando el sonido principal del acorde Ese es el sonido principal en esta posición Simplemente para acompañarlo con todo el acorde Tocaríamos las tres cuerdas Igualito que hicimos en la primera parte Un trino con la mano derecha Las tres cuerdas Y en esta parte simplemente nos apoyamos En la segunda cuerda en el traste número doce Te das cuenta Levanto Simplemente estoy haciendo Puedes hacerlo así como guste Con el sonido principal Pero ya poco a poco vas a tocar este Con el acorde completo El siguiente acorde es Mi mayor Vamos a hacer un Mi mayor en una segunda posición Un octava más alta Mi mayor Y que hacemos lo siguiente Vamos a tocar solo dos cuerdas del acorde Mi mayor La segunda cuerda en el traste doce Y la tercera cuerda en el traste trece ¿Ya? Ya que debe sonar así El sonido principal en esta posición de Mi mayor es Segunda cuerda traste doce Luego repito Segunda cuerda traste doce Luego tercera cuerda traste quince Luego tercera cuerda traste número trece ¿Ya? Repito Segunda cuerda traste doce Luego tercera cuerda traste quince Luego tercera cuerda traste trece ¿Ya? Segunda cuerda traste doce Luego tercera cuerda traste quince Y luego tercera cuerda traste número trece Ahora retornamos a la segunda cuerda traste quince Y retornamos a la segunda cuerda de traste 12 Debe sonar así ¿Ya? Ese es el sonido principal Pero si lo tocamos con el acompañamiento de Mi Mayor Dos cuerdas de acá sonar ¿Ya? Estoy haciendo lo mismo Simplemente estoy manteniendo la posición del acorde ¿Ya? Ahora, en esta cuarta cuerda Podemos agregar la cuarta cuerda En el traste número 12, 13, 14, 14 La cuarta cuerda en el traste número 14 ¿No? Ese es parte del acorde Mi Y cerramos con un A ver, ¿qué acorde es este? Estamos cerrando con el acorde de Re sostenido ¿Ya? Ya, es un Re sostenido ¿Cómo tocamos el Re sostenido? Partimos de la cuarta cuerda en el traste 13 Luego, tercera cuerda en el traste 12 Y segunda cuerda en el traste número A ver, ¿qué traste es este? Segunda cuerda en el traste número 11 ¿Ya? Y eso lo repite dos veces ¿No? Entonces, en cámara lenta ¿Cómo debería sonar? ¿No? Eso trata de platicar lo lento Ahora vamos con los acordes Que también, en realidad son los mismos acordes Que acompañan el punteo de introducción Ahora vamos con los acordes El acorde principal sería Empezamos con Este, el acorde Sol menor Sostenido Sostenido Siguiente acorde Fa mayor sostenido Porque esta mujer no entiende Mi mayor Y me hace perder la caja ¿Ya? El acorde es Re sostenido Y los demás acorde son iguales Mira, la estructura es esa Fa mayor Sostenido Mi mayor Y Re sostenido Para entrar al coro Para entrar al coro Te quedas un tiempo Y un Re sostenido Aquí cambia Sería Do menor sostenido Luego haces Sol menor sostenido Que te dé todo en la vida Aquí haces un La sostenido mayor Prosigues con un Re sostenido Séptima Y acabas en Sol menor sostenido Repito esta parte Do menor sostenido Luego Sol menor sostenido La sostenido mayor Y Re sostenido Sostenido ¿Ya? También en la mano derecha Hay varias formas de tocar bolero El dedo pulgado Se lo bajo Pan 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 Uno Un Dos Uno Mientras estos dedos Hacen la respuesta A este sonido A este compás Es un síncopa Uno Responde Un Te das cuenta Que estos dedos Hacen la armonía Y la última parte De esta armonía Es un rajedo Hacia abajo No te olvides La armonía Pan 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 Bueno, espero que les haya gustado Chau, 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 chau O